Ya una mañana mucho menos fría que la que tuvimos sábado y domingo en toda la región, ¿no? La masa aérea polar cubrió todo el país con temperaturas muy bajas y esa es la propiedad que tienen las masas polares, conservan muy bien sus propiedades físicas y por eso hacen también descender mucho las temperaturas en latitudes subtropicales como la nuestra. Fue en todo el país, ¿no? La bola polar. Sí, en todo el país con temperaturas mínimas de 10 grados bajo cero en muchos puntos de la Patagonia. En la zona central anduvieron hasta los 8 o 9 grados bajo cero. Y nosotros acá en el litoral, Resistencia tuvo una mínima el sábado de 2 grados 4 décimos bajo cero que fue la temperatura más baja del litoral, del noreste argentino, perdón, y seguida por Bernardo de Irigoyen en Misiones con 1 grado de 8 décimos bajo cero. Siempre me pregunté por qué las olas polares vienen en invierno y no en verano, que tanto las necesitamos. Buen chiste, ¿eh? Así que bueno, empezó a aflojar el frío. Sí, empieza a aflojar el frío. La buena noticia es que toda esta semana, primera semana de vacaciones para nosotros, mucho turismo, mucha gente se mueve, muy buen tiempo, no hay perspectivas de lluvia y sobre todo las temperaturas van a ir ascendiendo muy rápidamente. Hoy esperamos una máxima todavía de 18, 19 grados, todavía va a ser una jornada fresca, pero mañana, martes 9 de julio, amanecemos con 10 grados y para la tardecita, para la tarde, 23 grados. Miércoles, 17 de mínima, 27 de máxima, jueves, 19 de mínima, 28 de máxima, para el día viernes, 18 de mínima, 26 de máxima. Así que del miércoles hasta el domingo, sin lluvias. Del miércoles hasta el domingo, temperaturas cálidas y muy buen tiempo. Qué bueno, el invierno es muy corto, tenemos agosto y ya medio que... Agosto es casi la primavera misionera. ¿Puede haber alguna otra oleada de frío o ya está? No, no, puede haber, puede haber. Es decir, de acá hasta el 17 de julio no vamos a tener otra vez frío intenso. Hasta el 17 de julio por lo menos. Por lo menos no tendremos frío intenso. Pero estas temperaturas realmente han sido tan bajas que muy probablemente las volvamos a tener. Hace muchos años que no teníamos estas temperaturas en la región, no me pregunto de qué año, pero hace varios años. Y es muy improbable o bajamente probable que tengamos unas temperaturas similares en lo que resta del invierno. Junio fue un mes muy cálido, 4 grados la temperatura promedio por encima de lo normal, 16 es la temperatura promedio para la provincia de Misiones en general y tuvimos 20 grados y medio, muchísimo, una locura. Y así que bueno, vamos a tener estas cintas de frío pero salpicados, no va a ser un invierno prolongado. Cuando comenzó el frío intenso, más de uno comenzó a soñar con la nieve, recordando, verá, bueno. Bueno, ¿qué se necesita para que nieve en algún lugar de Misiones? Necesitamos primero una masa de aire polar y que la isoterma, bueno, acá había una explicación técnica, la isoterma de cero grado, hay una isoterma de cero grado, a medida que nosotros subimos en la atmósfera, la temperatura va descendiendo un grado cada 150 metros de ascenso, por ejemplo, ¿no? Y en este momento hay 10 grados en posadas, a 150 metros hay 9 y así. Bueno, esa isoterma de cero grado tiene que estar bastante baja, es decir, en 500 metros, en 600 metros. Por lo general, acá las isotermas están en los 3.000 metros y la nubosidad por debajo. Ya es una situación que es improbable. ¿Y qué tiene que haber nubosidad? ¿Y qué pasa? Cuando hay aire polar, el aire polar barre, es una barredora, limpia inmediatamente la nubosidad. Así que es muy difícil que tengamos nieve en nuestra zona y las nieves que se producen en el centro del país son chaparrones así muy rápidos. Pero bueno, eso nos quita que algún día pueda llegar a nevar, pero por ahora no. Muy bien. Fabio, muchas gracias. Buena semana. Gracias a vos. Chau, chau. Ojalá los comerciantes hayan vendido las camperas que tenían que vender. Creo que habrán vendido. Porque aparte fue un frío, como dijo Fabio, hace muchos años no tenemos estas temperaturas, así que algo habrás aprovechado. Pero va a ser calor ya este fin de 27, 28 grados. Así es el clima misionero. Así es el clima misionero y sin lluvias. Mire usted. ¿Eh? Bueno. Bien. Está cansado el sol de tanto y tanto, tanto y tanto.